Ya hace un tiempo que desde Economía venimos pensando en esta idea de generar esta escuela que tiene que ver con una capacitación un poco más avanzada, si se quiere, con respecto a los sistemas que utiliza la Administración Pública Provincial, tanto en materia de registración, de liquidaciones, todo el trámite en sí que hace a que se puedan llevar adelante las políticas públicas. Todo lo que uno escucha, políticas, logros de la gestión provincial, siempre tiene que ver con un trámite atrás, algún administrativo, alguna administración de un ministerio que está permanentemente atrás para que las cosas salgan. Entonces, desde hace un tiempo desde el Ministerio de Economía venimos pensando en esta idea con todo el equipo que conformamos Economía, cada uno aportando desde su campo de conocimiento y bueno, lógicamente que acompañando también los sistemas porque estamos pensando en una provincia con un alto grado de modernización y avanzando cada vez más y en esto Economía es un pionero en materia de modernización, en utilización de sistemas y lógicamente que los sistemas de registración de la Administración Pública Provincial y Municipal traen avances en los sistemas tecnológicos y lógicamente que para avanzar junto con la tecnología es necesario el recurso humano y recurso humano capacitado y calificado para poder avanzar en conjunto con la tecnología. Entonces, un poco el objetivo general de esta escuela es poder darle a todos los que integran el ámbito de la Administración Pública Provincial y de la Administración Pública Municipal darle esta herramienta, creo, para acompañar este crecimiento tecnológico, este crecimiento en modernización. Así que bueno, es muy grande el equipo que está atrás de esto, que coincidimos en los objetivos y espero pueda llegar a destino y siempre el objetivo final es cumplir con la política pública y llegar al ciudadano de la forma más ágil y de la forma más rápida posible. Así que en ese camino vamos. Bueno, como hemos venido desarrollando en esta tarea de conformar una escuela para poder centralizar todos los procesos de capacitación y formación relacionados con lo financiero, lo presupuestario y la gestión administrativa a través de una idea de nuestro Ministro de Economía, hemos conformado un equipo para poder centralizar todo ese tipo de capacitaciones y a partir de eso ir creando todos los procesos que puedan desarrollarse tanto en el ámbito provincial como municipal, también como con otras relaciones con otras provincias o a nivel nacional. Bueno, los procesos de capacitación van a estar encaminados a través de toda la experiencia que tiene el Instituto, todo el bagaje que tiene a nivel de formación y capacitación. Para esto se prevé trabajar bajo varias modalidades, las modalidades virtuales, presenciales, a través de las videoconferencias y todas las herramientas con las que cuenta el Instituto para poder desarrollar este tipo de formación y capacitación. ¿Bien? ¿Listo? Sí, en realidad esto viene a concretar la transferencia de conocimiento desde la Administración Central hacia los distintos organismos y a consolidar los conocimientos. Entonces, la idea es, la provincia cuenta con un sistema de administración financiera que lleva muchísimos años desarrollándose y lo estamos trasladando inclusive a otras provincias. Así que el objetivo es consolidar, capitalizar ese conocimiento que tenemos y trasladarlo a toda la Administración. Bueno, en esta primera instancia vamos a comenzar con el área de municipios para avanzar en la capacitación en materia de presupuesto público como herramienta de gestión de corto plazo para que los municipios cuenten con ese instrumento de gestión y puedan ser aplicados al sistema de administración financiera municipal que fue diseñado por el Ministerio de Economía e implementado en los distintos municipios en distintas etapas y luego vamos a continuar con el uso y la implementación del sistema de administración financiera SAFIC a nivel provincial dirigido a los distintos organismos y a los distintos usuarios y también en materia de fondos permanentes y su forma de registración en el sistema para luego seguir ampliando nuestra oferta académica.